¿Por qué comprar ropa usada? Para darle oportunidad a estas prendas americanas, porque es ropa americana y fuera de eso la economía, para economizar, porque mientras tú vas y compras un jean, una licra de 80, 100 mil pesos, aquí la podemos conseguir una licra en 14, 16, 18 mil pesos. Un saludo muy especial a todos mis seguidores, a todos los seguidores de Lewis te cuenta, les cuento que hoy estoy desde aquí, desde la calle 30 con carrera 38, estamos hablando de la parte de San Roque, de la parroquia de San Roque, porque nos vamos a ir a visitar estos almacenes que usualmente venden ropa usada aquí en la ciudad de Barranquilla, son esos que quedan en la calle 30 después de la 38, así que hoy vamos con esta tendencia que se hace no solamente en Barranquilla, sino en todo el mundo, lo hacen por varias razones, la primera de ellas es por economía, obviamente una prenda usada te va a valer cuatro, te va a valer tres veces menos que una nueva y también lo hacen por cuidar el planeta, hay una R que es reutilizar, así que hoy vámonos de aventura ecológica, aventura económica, aquí en Lewis te cuenta, tenemos mochila al hombro, gorrita para el sol y vamos. Con esta magnífica vista de la iglesia de San Roque comenzamos este recorrido, aquí llegamos, esta es la plazoleta de San Roque, hacia allá está la calle 30 para que ustedes se ubiquen, allá está la carrera 38, justo aquí donde confluyen estas dos vías, hay unas partes donde venden ropa usada y es allí donde queremos llegar para mostrarles a todos ustedes cómo es este negocio, cómo es esta tendencia, quiénes usualmente la compran y por supuesto todo lo que tenga que ver con eso, miren la policía aquí en la plazoleta de San Roque, muy atentos ellos con la seguridad de Barranquilla, este es un sector un poco complicado, ya yo les he hecho varios programas acá y pues ya ustedes lo conocen, vamos a llegar hasta allá, vamos a ver si nos permiten grabar, si podemos hablar con los vendedores, si podemos hablar con los clientes y la idea es precisamente llevarles a ustedes una crónica urbana de esta tendencia que se está utilizando aquí en Barranquilla, no solamente por economía sino también por el planeta, hay que recordar que si usted compra ropa usada está bajando su huella de carbono que es lo que usted desecha y esto pues darle una nueva oportunidad a esta ropa pues es de verdad fabuloso, ya sea por economía o ya sea por el planeta pues vamos a ver cómo es esta tendencia, aquí estamos cruzando exactamente la calle 30, aprovechando que el semáforo está en rojo y vamos a llegar hasta allá, vamos ahorita a cruzar la carrera 38, aquí tocó correr un poquito, listo, cruzada, ahorita vamos a cruzar la carrera 38 y llegar hasta esos almacenes que ustedes ven al fondo, ahí está la carrera 38, hacia allá pues queda todo lo que es el rebolo, allá está el boliche y nosotros nos vamos a ocupar ahora de atravesar esta avenida principal de Barranquilla, carrera 38 y llegamos a los negocios que queremos llegar, es nuestro objetivo aquí en la ciudad. Oiga, son muchos los locales comerciales, miren, todo esto son locales de ropa usada, venta de ropa usada y este en particular es la boutique de Juli, es una venta de ropa usada, nosotros vamos a ingresar y les voy a mostrar adentro todo lo que se puede conseguir, miren, ustedes son blusas, arriba hay como chaquetas, aunque aquí en Barranquilla no se utilizan las chaquetas, pero particularmente viene mucha gente a comprar, gente que necesita de pronto una chaqueta para viajar a Bogotá o ir a un clima frío, miren, y es que los precios en realidad son muy bajos, así que aquí también por economía mucha gente viene a comprar, vamos a intentar hablar con la gente que está aquí, oiga, miren, sombrillas, ahorita para la época de lluvias o para la época de sol aquí en Barranquilla, estas son muy necesarias, ya sea para una o para otra y les cuento que la mayoría de esta ropa viene de otras partes del mundo, o sea, viene, se le conoce también como ropa americana, aquí hay un vestido de baño, 25 mil pesos, bueno, vean, aquí hay para todos los gustos y también pues para los que quieran colores, los que quieran incluso aquí se consigue mucha ropa de marca y los precios pues son en realidad muy, muy económicos, miren, vamos a ver por ejemplo esta blusa muy bonita, miren, 20 mil pesos, es una blusa de dama, bueno, vamos a mostrarles a ustedes un recorrido por este mundo de la ropa usada aquí en la ciudad de Barranquilla, bueno, les cuento que una de las personas que atiende este local es Luis, Luis, bienvenido a Lewis te cuenta y háblenos un poquito acerca de cómo es este negocio, quiénes vienen a adquirir estas prendas usadas. Buenas amigos, acá vienen gente de todos los extractos amigos, gente que con buena cantidad de dinero, pero como personas que de pocos recursos, que buscan lo más económico, la economía, para el sustento y todo, como también viene gente que busca prendas que ya son de más alto valor, chaquetas, prendas que no se consiguen en otros locales aquí en Barranquilla ni en el Buenaviso. Oiga, me mostraba usted un pantalón aquí, marca Levi's, ¿cierto? Sí, señor, vea, este es un pantalón de marca Levi's. Original, original, vea cómo se ve la etiqueta, sus botones marcados. Vea el valor, 40 mil pesos. 40 mil pesos. Ni alcanzamos a saber el valor últimamente porque comprarlo, un ojo de la cara. Bueno, lo que más persiguen acá son los pantalones, mucha ropa de marca también lo persiguen. Y es que aquí se consigue de todo un poco, mire, hasta ropa para niños, ropa para niña. Así que es una opción y como les decía, no es solamente por economía, sino por darle esa oportunidad a esta ropa que vuelvan nuevamente a utilizarla, usarla. Miren ustedes, ahí está. Pues muy bonito. Hasta arriba hay ropa que se puede comprar, que se puede mirar y que es algo muy económico. Oiga, mire, leggies, o sea, hay sudaderas. Hay de todo un poco acá. Bueno, y otro sitio que llegamos acá, miren ustedes cómo la gente pues llega a comprar ropa usada y es darle otra oportunidad a estas prendas. Les cuento que aquí hemos visto mucha ropa y también estamos hablando de unas promociones especiales. Vamos a entrar por acá. Unas promociones especiales donde ustedes se encuentran también en esta parte, miren, niño premium. También dividen la ropa por varios, como por varios estatus. Entonces, niño premium se dan prendas de ropa que están en muy buen estado, que se les puede utilizar otra vez y que pues no son prendas que son de pronto muy usadas. Miren ustedes, por ejemplo, este pantalón. Es un All Navi y cuesta 15 mil pesos. Oiga, les cuento que esta opción para gente que quiera, que quiera el planeta y que quiera también de pronto economizar un poco. Miren, esto es otra, otro busito. Para niño, este nos valdría 12 mil pesos. Pues en realidad son muy económicos. Allá al fondo vemos pijamas. También vemos lo que son, miren, estos son pañoletas, pañoletas a 12 mil pesos y viene de todo. Oiga, no son muy usadas de pronto aquí en Barranquilla, pero cuando usted va a viajar a otra ciudad o a otra parte, pues ahí están las pañoletas y las encuentran económicas. Aquí están lo que son los pantalones para damas, al fondo vemos pijamas y hay una parte importante y es allá al fondo que es donde ustedes se pueden medir la ropa. Y es un vestier, es cerradito y viene con un ventilador. Así que pues es una opción y era lo que quería mostrarles en esta parte. Aquí estamos hablando de ropa mixta a 7 mil pesos. Esto quiere decir que cada prenda, no es premium como dice allí, cada prenda le vale a usted 7 mil pesos. Entonces esta viene como sin precio, pero es bonita. Miren, las marcas, esto es algo muy importante también acá porque se encuentran marcas, ropa de marca a muy buen precio. Oiga, seguimos en este recorrido por la calle 30 y por este mercado, este comercio de la ropa usada. Mire, aquí hay mixta a 7 mil pesos, vemos varios clientes comprando y es admirable en realidad que hagan esto, que le den una segunda oportunidad a estas prendas. Vamos nosotros a continuar este recorrido mostrándoles a ustedes, aquí hay deporte. Oiga, ropa para mujeres, vean. Ropa deportiva para mujer, pues es muy chévere. Y es un mundo que no es muy conocido en Barranquilla por mucha gente, pero que se les puede dar esa oportunidad a estas prendas, a estas prendas usadas. Algunas son nuevas, hay que también aclarar eso, no solamente aquí venden prendas usadas. Aquí hay disfraces, niños, niñas. Oiga, viene de todo. Miren, por ejemplo, este chorcito, 18 mil pesos. Bueno, ahí estoy mostrándoles una opción también para ustedes y es una opción que podría ser para adquirir ropa en muy buen estado y ropa que, como les decía y como les vengo diciendo desde el comienzo del programa, se le puede dar una segunda oportunidad para utilizarla y de pronto no botarla a la basura. Miren, un pantalón talla 10 en 18 mil pesos. Pues, bueno, vamos a retirarnos de acá y a mostrarles a ustedes otros locales comerciales. No es muy habitual en Barranquilla que se vea este tipo de ropa, son sacos, son como sacos de lana, pero se puede también utilizar en otras partes de Colombia. Estamos hablando, por ejemplo, de Bogotá. Miren ustedes estas pintas para Bogotá, quedan muy bien. Oiga, miren, en este recorrido me encuentro a Wendy. Wendy, Wendy, saluda ahí a toda la gente de Lewistecuenta y dime por qué tú compras ropa usada. Bueno, yo más bien lo compro es para, ¿cómo se llama? Como para remodelar para cosas así que pidan algún vestuario del colegio o cosas así. Ok, también encuentras aquí cosas muy económicas, ¿no? Sí. Cuéntame eso. ¿Qué has encontrado hoy, por ejemplo? Bueno, estoy buscando algún vestuario que para ella, para ahora de día del niño, entonces estoy buscando algo así como para, sea de grande para volverlo a modificar, a arreglar. Ah, ok. O sea, pero estoy, no encuentro, no estoy, no encuentro el color que necesito. Vale, muchas gracias. Yo sigo en este recorrido por acá mostrándoles a ustedes este almacén. Bueno, miren, aquí encontramos ropa para niños desde 5 mil pesos o a 5 mil pesos toda. Son camisetas, también se encuentran mucho lo que son sudaderitas. Oiga, veo mucha ropa para niños y en realidad, pues es, es bonito. Oiga, miren esto, son como unos sacos y aquí, vamos a ver qué nos dice aquí, ropa de invierno. Estamos hablando de ropa para el frío y mucha gente que viaja a Bogotá que necesita una chaqueta, miren. Oiga, ahí está, está bonita esta chaqueta, miren ustedes, como un chalequito, no trae mangas, pero es todo como de peluche, se ve bonito. Y pues les sirve mucho porque si viajan a Bogotá, ahí está la chaqueta. Bueno, aquí también me dicen que el precio, muchas veces lo colocan aquí adentro, son 25 mil pesos que vale este. También ahí, miren, unos como saquitos, todos para invierno, oiga, está bonito. Este viene como con una capuchita, es algo muy bonito también, pues se encuentran muchas marcas, se encuentran marcas variadas. Y la ropa de invierno aquí la encontramos a 10 mil pesos. Hay que recordar que en Barranquilla pues no hace frío, pero cuando alguien necesite viajar y quiera viajar, una chaquetica, vea por ejemplo esta. Una talla muy pequeña, como para una mujer. Y cuando alguien quiera viajar, pues aquí también la puede encontrar. Bueno, seguimos este recorrido mostrándoles a ustedes cómo es este mundo de la ropa usada. Hay algo muy importante, y miren el letrero que dice allá, no se cambia ropa, no insista. Ya cuando usted la llevó, tiene que mirar muy bien lo que lleva porque no hay cambios. En este recorrido aquí encontramos el baúl de Vivi, es una bodega muy amplia. Y en este recorrido también encontramos este almacén que se especializa en ropa para niños, o sea, mucha ropa para niños. Vamos a ingresar para que ustedes vean de qué se trata. Oye, y les cuento que estoy en el Baulito Store. Esto ya es otro nivel. Allá lo que ustedes ven al fondo, eso es un aire acondicionado. Y es muy cómodo en realidad venir a comprar acá, pues a otros locales que hemos visitado en realidad. Pues es súper cómodo. Tengo aquí una de las personas que trabajan. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, María Fernanda, cuéntame un poquito del ambiente. Se siente aquí muy chévere con el airecito acondicionado. Cuéntame, ¿cuánto hace que están funcionando ustedes? Nosotros llevamos ya bastantes años, pero así de amplios. Tenemos ya cuatro años. Se colocaron los aires, se amplió para las personas, para que se sientan más cómodos al comprar. Se sienten como si estuvieran en una boutique comprando. A pesar de que es ropa de segunda, tratamos de siempre seleccionar como lo mejor para los clientes. Oiga, ¿quiénes vienen a comprar acá? Vemos también mucha gente aquí eligiendo cosas. Cuéntame, ¿qué tipo de personas compran? Aquí vienen de todo. Tanto personas como de la clase alta, por decirlo así, hasta personas de clase media. Porque aquí encuentras de todo. Aquí las prendas oscilan de los 12 mil pesos en adelante. Hay ropa de muy buena calidad, de marca, que buscan las personas. Ayuda a la economía del bolsillo. También es chévere darle una segunda oportunidad a la ropa. Es diferente una prenda que consigues aquí, de marca en 14 mil, 16 mil pesos, a una prenda nueva que te va a costar de marca 200, 300 mil pesos. Bueno, vienen muchos jóvenes, bastantes, bastantes jóvenes, personas adultas. La ropa de hombre acá ha sido súper. Puedes conseguir de todo, tanto de ropa para clima frío, para nuestro clima. Oiga, María Fernanda, de pronto algo así que haya visto usted, una chaqueta Gucci, una chaqueta Dolce & Gabbana. Cuénteme alguna de esas experiencias. Y aquí hay prendas full de marca, han llegado cosas, Calvin Klein, llegan marca Hollister, Abel Cromi, las Naya, Adidas, la deportiva, que siempre buscan bastante de marca. Sí también, de esa que me acabas de mencionar, muy pocas, pero sí, sí llegan. Llegan bastante Levi's full. Bueno, les cuento que la señora Margarita, la veo muy entusiasmada, miren, ya escogió unas prendas ahí. Señora Margarita, ¿por qué comprar ropa usada? ¿Por qué comprar ropa usada? Para darle oportunidad a estas prendas americanas, porque ropa americana, y fuera de eso, la economía, para economizar. Porque mientras tú vas y compras un jean, una licra de 80, 100 mil pesos, aquí la podemos conseguir, una licra en 14, 16, 18 mil pesos, y nos va a rendir más el dinero, por eso la economía. Bueno, ¿usted qué ha encontrado hoy? Cuénteme, vamos a chismosearle qué lleva. Bueno, encontré esta trusa, espectacular, le quedó a la niña, espectacular. Voy a llevar tres licras, mira, bien, espectaculares, nuevecitas, míralas, vea, nuevecitas, porque están nuevas, ya, vea, nada de rotos, nada, todo nuevo. Mientras que tú de pronto vas a comprar una licra en un almacén, y a veces, cuando ya tienen tres puestas, tres lavadas en la lavadora, ya están vencidas, y pierdes hasta tu plata. En cambio, esto le das y le das y le das la lavadora. ¿Americano? ¿Americano? Me voy con lo americano. Bueno, genial. Bueno, ya tenemos mucho, mucho material, ya hemos grabado mucha gente comprando aquí en estas pacas, pacas, como les dicen aquí en Barranquilla, las pacas. María Fernanda, chao. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir mostrándoles a ustedes otra parte de este negocio, de este mundo de la ropa usada en la ciudad de Barranquilla. Vamos a salir de aquí. Les cuento que es muy rico el airecito acondicionado, se siente sabroso. Bueno, les cuento que también hay otro mercado, y es el de las botas. Estamos hablando de material de las empresas. Oiga, dotaciones industriales, y se consiguen a buen precio, ¿no? A mitad de precio. Oiga, a mitad de precio ustedes pueden conseguir aquí unas botas con puntera de acero, como la quieran. Y mire, esto también es aquí en la calle 30. Overoles, mire, seguimos este recorrido mostrándoles a ustedes. También son zapatos, son zapatos colegiales, zapatos para dotación industrial. Miren, allá al fondo son también overoles. Bueno, y esta es también la otra parte de este negocio, que no tienen locales, pero que se hacen en la calle. Estamos hablando de la calle 30, ya estamos llegando casi a lo que es la carrera 39. Miren, son también personas que vienen y ofrecen sus productos afuera, y que son pantalones, son camisas usadas, son ropa. Oiga, qué chévere, vean, ahí se me esconden. Pero de verdad que sí, miren ustedes las marcas, que es algo importante, y encontrar aquí algo así es muy chévere. Bueno, sigo aquí en esta calle 30, yo creo que aquí ya termina el recorrido de esta ropa usada. Hoy haciéndoles un especial también de esta calle, que no solamente tiene su comercio, sino que también tiene almacenes de este tipo de ropa, ropa usada. Vean, esto era lo que les decía yo con las partes externas, que son como unas carretas, y miren, miren estas chaquetas, que son chaquetas muy bonitas en realidad, son usadas, y se pueden comprar cuando usted vaya a viajar a clima frío. Bueno, y en este recorrido también nos encontramos a Jesús Manuel. Jesús Manuel, ¿cómo está? Bueno, bien, 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 bien. Bueno, cuénteme, ¿qué vende usted acá? Bueno, estoy viendo pantalones buenos de marca, originales, aquí dice, en 20 pesos, pantalones buenos que ya se pueden ya poner, mira, a ver, pantalones ya para trabajar, para salir. Oiga, qué chévere que en realidad vea este pantalón, está bonito, miren ese color, vale 25 mil pesos, pero estamos hablando de un pantalón premium de marca ya, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Mira, como pueden bien aprovechar la calidad, original. Oiga, este es el mercado, el usado aquí en Barranquilla, le cuento que, y miren ustedes estas chaquetas, ¿cuánto puede valer una chaqueta de estas? 50 pesos, patrón. 50 mil pesitos, estamos hablando en dólares, más o menos de unos 12 dólares y medio, y son chaquetas para tierra fría, cuando uno viaja a Bogotá, pues, también puede encontrar acá mucho surtido, miren esta, está bonita, miren esta chaqueta. Adidas, uf, Adidas. Bueno, es una opción diferente para los que quieran comprar y darle una oportunidad, una segunda oportunidad a esa ropa. Bueno, ya terminamos este programa. Hoy programa desde la calle 30, mostrándoles a ustedes el negocio de la ropa usada en Barranquilla, esa ropa que se le puede dar una segunda oportunidad, esa ropa que se le puede utilizar de nuevo, donde usted va a estar economizando, de pronto vale la mitad, vale cuatro veces menos, tres veces menos, qué sé yo, pero es muy económica en realidad y es también por un ambiente sano, es también por un medio ambiente muy, muy sostenible, porque este mercado no solamente es por economía, también se le está dando esta segunda oportunidad, pero hay unos tipsitos que deben tener en cuenta y me los contaba precisamente una propietaria de un local y es cuando ustedes compren una prenda de ropa usada, lávenla antes de volverla a utilizar, eso es fundamental también y pues les ayuda mucho con lo de salubridad. Hay algunos locales que lavan y desinfectan estas prendas, otros no, pero para estar seguros lávenla ustedes en casa. Bueno, es lo que tenía para mostrarles el día de hoy aquí en la calle 30, chao, chao, recuerden el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo, no olviden darle like, compartir este programa y por supuesto suscribirse a Lewistecuenta, estaré aquí en otra ocasión, ¿desde dónde? No tengo idea, ¿cuándo? Tampoco lo sé, pero sí será aquí en Lewistecuenta. Chao, chao, recuerden el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao, chao, chao.